Si te has apuntado a actividades del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y quieres darte de baja online, te explicamos cómo hacerlo. Entra en vitoria-gasteiz.org barra centros cívicos. Aquí encontrarás el botón Mis inscripciones. Entra e identifícate con la tarjeta Municipal Ciudadana o un certificado digital. Si no los tienes, solicítalos en una oficina de atención ciudadana. Ya estás dentro y verás todas las actividades en las que te has inscrito. Para darte de baja en una actividad gratuita, simplemente selecciona Dar de baja. No olvides confirmar tu decisión. Para cancelar una actividad de pago, proporciona tu DNI, nombre y apellidos, número de cuenta, dirección, población y código postal. Una vez ingresados los datos, confirma tu baja seleccionando el motivo. Ten en cuenta que si cancelas la actividad con más de un día de antelación, se te reembolsará un 85% de lo pagado. En caso de cancelarla una vez iniciada, no optarás a ningún reembolso, pero dejarás tu plaza libre para cualquier otra persona interesada. Si te corresponde un reembolso de dinero, después de confirmar la baja, se te mostrará un justificante en pantalla. Para obtener una copia, haz clic en Puede obtener un justificante de la solicitud de baja clicando en el siguiente enlace. Si surge algún error, verifica que todos los campos obligatorios estén completos y que el número de cuentas sea correcto. Si tu actividad es un curso familiar, solo podrás darte de baja presencialmente en un centro cívico. También hay casos en los que no podrás darte de baja de ninguna manera. No podrás si la actividad finaliza ese mismo día, o si es una actividad en la que está limitado el número de veces que te puedes inscribir. Gracias por ver el video.